Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñandiyara Ñe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñandiyara Ñe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandiyara Ñe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandiyara Ñe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el Libro de los Jueces, sobre esta teología maravillosa, muy hermosa. Estamos en estos últimos tres capítulos del Libro de los Jueces, capítulo 19, 20 y 21. Los autores de este libro, sobre todo, nos quieren mostrar con esta narración una unión, ¿verdad? Uno unido al otro. Ciertamente que posiblemente son narraciones independientes, son historias independientes, pero sin embargo el narrador, el autor sagrado, está queriendo hacer como una sola historia. Y al mismo tiempo los estudiosos nos muestran de esa manera, ¿verdad? Esa primera parte, el crimen de Gibeá, llamémosle de esta manera. La segunda parte, la guerra con Efraínita, Benjaminita, aquí. Y luego tenemos entonces las paces, las paces, pero que al final también termina con ese capítulo 21, 25, que nos dice que en ese tiempo no existía el rey, no había ningún rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Esta es la idea principal que nos quiere mostrar. De cierta manera es pro-monárquico, ¿verdad? Todo lo que estamos escuchando aquí es pro-monárquico. Queremos al rey, queremos a alguien que esté delante. La hipotágena la tendota, aunque a la vez sacasea, añandé. Es decir, es cuando comienzan también los problemas y las dificultades y dentro de la reflexión, dentro de la comunidad y dentro de la cultura, y que se lo introduce también dentro de la religión, es que faltaba rey, o faltañan de la rey goabe. Bueno, vamos a seguir nosotros reflexionando con lo que hemos iniciado anteriormente, nuestro estudio bíblico de los días anteriores. Habíamos quedado con la llegada del Levita con su concubina, que estaban volviendo hacia Efraín, a las montañas de Efraín. Y en el camino, en cuanto ellos están regresando de Belén hacia esa zona, entonces primero dicen, bueno, vamos a quedarnos, vamos a pernotar aquí. Sin embargo, dicen, no nos apartemos para entrar en una ciudad extranjera, primero que no pertenece a los israelitas. Sigamos de largo hasta Gidea. Ahora, vamos hasta Gidea, o sea, la confianza total que aquí hasta el Señor, ¿verdad? O mejor dicho, el siervo aquí del Señor tiene, ¿verdad? Y entonces le dice a su Señor, Esos son hermanos nuestros. Entonces tenemos más confianza, podemos ir tranquilamente con ellos, podemos entrar ahí. Ya la parte anterior, en toda la introducción, habíamos en la primera escena, habíamos encontrado como el suegro de este Levita era muy atento, lo deja y lo deja, insiste, quedarse, lo acompaña, hasta que después, bueno, eres José y te van con la rejota, ¿verdad? Y entonces se levanta, a pesar que también le dice todo, Peña Tendega, que ni pues tú, imagina, Pepitana ni en la peña purata. Y bueno, pero al final se van, ¿verdad? Ahora entran a esta ciudad, es decir, a Gidea, pero ahí nadie dice que le recibe. Se quedó en la plaza, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Ciertamente que el autor sagrado está insistiendo mucho sobre este aspecto también de la hospitalidad. Miremos un poco esta segunda escena. Contiene la complicación y el clímax de la narración, porque aquí encontramos lo peor que puede existir, ¿verdad? Y luego la conclusión también, en realidad es la que aquí a nosotros nos está enseñando y nos pone en conexión con los otros dos actos de la historia, que son las reacciones de la misma parte de las tribus, o sea, lo que vendrá después como venganza. Entonces aquí está el clímax, ¿qué es lo que sucedió? Primero, toda la presentación, cómo se presenta, todo lindo, la hospitalidad sería entonces la causa, por qué no lo reciben y cómo se comportan. Antes de introducirnos en el comentario, conviene adelantar estas respuestas explícitas e implícitas que pueden iluminar también el análisis de lo que nosotros ahora vamos a reflexionar y vamos a procurar entender. La respuesta más explícita es la de las tribus israelitas, una reacción tribal vengativa. Eso es lo que vamos a mirar después, vamos a encontrar ya enseguida ante esta situación que se presenta una respuesta tribal, tribal, desde adentro, ¿verdad? Entonces vamos contra esta tribu. No reaccionan con la guerra porque se haya matado a una mujer, sino por el atentado contra la hospitalidad sagrada de los varones y la mujer en cuanto propiedad del marido. La mujer en cuanto propiedad del marido. Entonces aquí hay dos elementos que tenemos que delucidar muy bien. Aquí el problema es el hecho de que no hayan recibido a este varón israelita, a esta tribu, la hospitalidad, algo sagrado, sagrado, pero totalmente sagrado, ¿verdad? Para la cultura de Israel, para la cultura luego del oriente, la hospitalidad, hasta el forastero. Todos tienen que ser bien recibidos. Eso no se puede absolutamente entonces obviar. No se puede. Eso entonces es algo sagrado. Y luego también el atentado contra la hospitalidad y luego la mujer también en cuanto propiedad del marido. No es luego tanto el asesinato de la mujer, sino que se hayan puesto contra, ¿verdad? La propiedad de este hombre, que es su mujer. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estos 13 jóvenes dejaron durante 10 días todo lo que estaban haciendo para irse a la frontera de Ucrania, en Médica, a relevar a los cientos de voluntarios que ayudan a ucranianos a salir del país. Así surgió el proyecto Médica, liderado por el influencer John Folk. Es conocido por utilizar sus redes sociales para iniciar proyectos de acción social. Se distribuyeron en tres furgonetas. Llevaron a la frontera más de 6 toneladas de mantas, alimentos y productos de higiene. Eran 7 conductores y se iban turnando. Salieron desde Pamplona y en 33 horas llegaron a Médica. Rodrigo y Javier participaron en el proyecto Médica. Son dos estudiantes de 18 años de la Universidad de Navarra. Tuvieron la oportunidad de asistir al UNIF en Roma al regresar de la frontera de Ucrania. Y ahí pues es que cada día cambiaba. Era todo como un poco caos. La gente pues había distintas necesidades cada día. Oye, que hoy hace falta comprar mantas, hoy hace falta comprar tal. Entonces, muchas veces sí nos dividíamos. Gente que se quedaba ahí, gente que entraba dentro de Ucrania. En seis días organizaron todo para ir a la frontera de Ucrania. Tenían contactos en Médica que les explicaron las necesidades que tenían en el punto fronterizo y obtuvieron la ayuda de empresas o entidades que querían ayudar de forma desinteresada. También organizaron un equipo de más de 100 voluntarios que cubrieron por turnos supermercados recaudando productos de primera necesidad. Nosotros, por ejemplo, al principio veíamos que ya había mucha ayuda y al principio no sabíamos muy bien dónde ponernos, dónde tal, pero ya luego te vas dando cuenta que es que ayuda hace falta. Y luego que de un día para otro, de repente, un día no hace falta ayuda y al día siguiente muchísima. Entonces yo creo que, hombre, todo el que pueda ir, tenga el tiempo y los medios, que no dude. Rodrigo cuenta cómo le impresionó un día que llegó un niño de tres años con su hermana, su tía y su madre. Eran las cuatro de la mañana. Estaban a menos 25 grados en Médica y estaba lloviendo. El niño se llamaba Kirill. Claro, llegaba al borde de la hipotermia y es cogerle una manta, estar con él, darle ahí, pues, todo lo que puedas darle, ¿no? Porque al final como que no tienen ni el inglés, ni el español, ni nada y darle ahí paz, darle ahí cariño y eso. Eso sí que me impactó bastante porque como que tienes ahí en tus brazos y dices, joder, que es real, ¿no? Todo esto. De Ucrania se fueron a Roma y Javier explica que no han tenido mucho tiempo para asimilar todo lo que han vivido. Todavía no ha habido mucho tiempo pero sí, o sea, yo creo que al final se valora todo un poco más que al final ellos, pues, digo, se van huyendo del país que eso no parece que nos vaya a pasar a nosotros nunca y ves que hay gente como nosotros que sí que lo pasa. Ya están de vuelta en España y son conscientes que no han cambiado la situación por la que está atravesando Ucrania pero han podido colaborar en la vida de familias a las que les ha cambiado la vida de un día para otro. Pero te necesitamos ahora. ¿Cuánto puede pesar la Biblia si se hace en formato audio? La Biblia de la Universidad de Navarra ya está disponible en streaming. El audiolibro tiene una serie de características que lo hacen muy especial. Son 89 horas de grabación. Es decir, en casi 100 horas uno puede escuchar la Biblia completa. El audiolibro tiene más de 15 gigas de archivos y 1.500 pistas. Además, incluye algunas introducciones a los libros, los textos. Está disponible en streaming en la plataforma virtual y en poco tiempo estará en las plataformas habituales. La ventaja del audiolibro es que puedes escucharlo en el transporte, corriendo o haciendo la comida. El audiolibro permite la escucha de la Biblia en momentos en los que normalmente uno no lee por falta de tiempo. Este nuevo formato permite que la Biblia sea accesible a todos. Hemos cerrado ya el acuerdo con Audible, que es como la parte audiolibro de Amazon. Para la Semana Santa estará disponible y en breve también en Google Play, en iTunes, en Spotify, en Kobo Rakuten, en todas. La verdad es que en todas. Al ser un libro tan grande, está disponible en streaming. Es decir, acceso online y se necesita internet para escucharlo. La Unión Internacional de Superioras Generales vive este año un periodo de asamblea general. Coincide con el sínodo y con la guerra en Europa, un fenómeno que, según su presidenta Yolanta Kafka, también ha sacado fuera lo mejor de muchas personas en la acogida. Me gusta pensar que la generosidad humana, la generosidad de los religiosos, de los creyentes y de las personas simplemente, siempre es un movimiento que genera vida. Y es verdad que no nos gustan noticias del drama. Nos duele ver, por ejemplo, estas fotos de los cuerpos de las personas muertas en la calle. Es un dolor atroz, ¿no? Y pensar cuánto odio quedará después de esa guerra. Cuánto odio habrá que sanar de nuevo, ¿no? Es una cosa terrible. La guerra ha cambiado también la labor de las religiosas que han debido dejar otras tareas para centrarse en quienes huyen de la guerra. Un desprendimiento voluntario de bienes, de renunciar a cosas que son superfluas y podemos compartir con quienes ni tienen lo esencial. Creo que esto nos saca de nuestros egoísmos, de nuestro confort, ¿no? De que aquí no nos falta nada, ¿no? Pero allí falta todo, ¿no? Un concentrarse en lo esencial que también han aplicado al camino sinodal, en el que aprecia mucha participación y entusiasmo entre las religiosas. En este momento sí que estamos viviendo también un periodo de primavera y la vida religiosa, femenina, también masculina, lo vivimos con mucha esperanza, los procesos de transformación de la Iglesia en la que nos sentimos parte. Una participación que se plantea como servicio a los demás y a toda la Iglesia. Si preguntásemos a las mujeres, seguramente, vamos a decir eso, quisiéramos estar compartiendo más la vida de la Iglesia, de modo más visible, pero no como una reivindicación. Entre el 2 y el 6 de mayo, las superioras de congregaciones religiosas se verán en Roma de forma presencial para aportar las conclusiones de su asamblea. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús, a través de su palabra, nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñandellarañee Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual, Ñandellarañee Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñandellarañee Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Chocásica, Titán Bado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, de Ñandellarañee, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Música y de todo y gloria y honor Levantamos nuestras manos al cielo Hoy reunimos nuestras voces cantando Declaramos que Él es rey en el universo Recibe toda gloria y honor Aleluya 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 Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañi en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 19 de El Evangelio de San Lucas. Aquí nos encontramos nosotros con algunos de los elementos que nos ayudan a nosotros también a crecer como cristianos. Al llegar a ese lugar, ahora entonces sabemos que Saqueo se había adelantado, que subió a un psicómoro para poder verlo porque iba a pasar por allí. Entonces aquí la pregunta para nosotros, ya como una aplicación directa, tenemos que decir, bueno, es creativo, el que tiene el interés. Por eso decimos el amor, el amor. El amor es lo que nos motiva. Entonces se adelanta, sube a un psicómoro para poder verlo. Verlo, el correr, el adelantarse, demuestra interés, demuestra que hay una preocupación. Quiero ver, quiero conocer. A Pichamovilla en Ecurib quería ver a Jesús. Allí vivía un hombre, era jefe. Él quería ver quién era Jesús. En el versículo 3 y ahora en el versículo 4, justamente por eso se pone a correr. Se adelanta y sube a un psicómoro. Subirse a un psicómoro. Subirse a un psicómoro significa para nosotros ver ese lugar donde estamos nosotros, bien, bien, bien paraditos y desde ahí entender cuál es nuestra responsabilidad dentro de nuestra comunidad. No nos olvidemos, siempre, siempre estamos hablando para la comunidad. Y aquí lo vemos muy bien entonces, ¿verdad? Entonces, al llegar a ese lugar, ahora Jesús va a mirar hacia arriba y le va a decir, Saqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Al llegar a ese lugar. Es decir, que es un Jesús que siempre está en camino. La palabra halaj, estamos haciendo un camino. Jesús sigue haciendo un camino. Jesús llega hasta la herida. Jesús llega hasta esa persona que lo necesita. Jesús llega hasta ese pecador. Es el Dios, ¿verdad?, que busca al hombre. Es el Dios que busca entonces a la oveja perdida. En fin, todas estas analogías son espectaculares, ¿verdad?, para meter dentro de esta lectura. Jesús miró hacia arriba y le dice, Saqueo, baja pronto porque hoy yo tengo que alojarme en tu casa. Entonces, aquí, Saqueo, él, cuando escucha esta voz, baja pronto, Saqueo, dale, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Primero reconocemos que él sube a un psicómodo. Ya he curí allí, a un psicómodo. O podemos decir, sube a un árbol. Pero yo diría algo más, ¿verdad? Entonces, ¿qué viene a ser el psicómodo? ¿Qué viene a ser el árbol? Porque nosotros sabemos que esta no es una historia, esta es una parábola, es un cuento pedagógico con los mínimos, mínimos elementos fundamentales que nosotros tenemos que ir entendiendo y cada uno darle el significado real para un verdadero cambio, ¿verdad? Entonces, para poder verlo, que iba a pasar por allí. Para verlo porque iba a pasar por allí. Malabasataina, ¿quién es lo que va a pasar por tu vida? Ah, ahí tenemos que entonces entenderlo muy bien. Ahora, Jesús que va a pasar por allí, es Jesús entonces el que me está atrayendo. Y por eso, como me atrae, me pongo, camino, corro, lo busco, Jesús que va a pasar por allí. Y si Jesús va a pasar por allí, quiere decir que tiene parte también conmigo. Entonces, así está entendiendo el que está leyendo. Porque iba a pasar por allí. Jesús va a pasar por aquí. Jesús va a pasar por mi corazón. Jesús va a pasar por mi vida. Jesús va a pasar por la realidad en la que yo estoy viviendo. Ahora, al llegar a este, Jesús subió hasta arriba, miró hacia arriba y le dijo, saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Aquí, la primera reacción, en realidad, es la de Jesús. Siempre en la Biblia, verán, nosotros encontramos la reacción de Dios, de un Dios que busca y es Dios el que nos encuentra. Sobre todo en las primeras tradiciones bíblicas. Es un Dios y solamente Dios el que busca. El hombre, sí, tiene esa apertura y esa predisposición para poder entender y recibir a Dios. Pero es Dios el primero que se preocupa de nosotros. Dios es el primero en que va detrás de nosotros. Dios es el primero del que está diciendo, bueno, a ver cómo nosotros estamos viviendo. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañe en YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los siete años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño. La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da, en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usan para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento, entonces, los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los siete años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Yandir Yarañe en Nuevo Testamento, reflexionando desde el Evangelio de San Lucas, así como nos dice el Cardenal Martini. El Evangelio de San Lucas es el Evangelio de los avanzados. Los avanzados significa que aquellos que ya han hecho mucho camino. Para vivir en el compromiso cristiano. Bueno, esta es una linda definición y una linda forma de definir el Evangelio de San Lucas, entonces, según el Cardenal Martini. Nosotros mirábamos y decíamos que saqueo va corriendo, primera cosa, para subir a un árbol. Ahora nosotros nos preguntamos en este bloque, después de leer eso, qué significa para nosotros subir a un árbol. Ya decíamos que son los instrumentos necesarios para que nosotros podamos descubrir descubrir la presencia de Dios, para que nosotros podamos descubrir a un Dios que nos ama, que nos quiere y que nos ofrece todo. Y ahí está entonces el gran secreto, queridos amigos. ¿Por qué? Porque el hecho de que él quería ver a Jesús, que no era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura, o niñe ni va, decíamos que la escalera, entre comillas, vamos a decir, el hecho de subir al árbol, va a llevar a la yupideína, tenemos que buscar cuál es nuestra escalera, o cuál es ese árbol sobre el cual nosotros nos subimos para poder ver a Jesús, para poder divisar al Señor. Puede ser la confesión, puede ser la comunión, puede ser una buena palabra, una dirección espiritual, un momento de oración, un momento de entrega, un momento de generosidad, un momento de misión. En fin, todo aquello que nos ayuda a nosotros para que podamos dar pasos concretos en nuestra vida. Entonces, él se adelantó, subió a ese psicómodo, ya hicimos la pregunta, ¿cuál es nuestro psicómodo? ¿Cuál es tu psicómodo? Para poder verlo a Jesús, porque iba a pasar por allí. Entonces, el Señor que iba a pasar por allí, al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, ahora hay otra cosa entonces, al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba. Llega a ese lugar. Jesús que mira hacia arriba. Bueno, lindas palabritas, ¿verdad? Un Jesús que llegó primero a ese lugar. Quiere decir que Jesús entonces no se detiene ni le detiene nada, a pesar que allá había una multitud que no le permitía a saqueo, entonces podemos aplicar todo lo que es la multitud. Pero Jesús sigue su camino también. Jesús es el que se adelanta a nuestras necesidades y a nuestros deseos. El deseo de sacar es verlo a Jesús. Y Jesús es como que intuye, como que sabe todo, como que sabe nuestra situación. Entonces es un Jesús que se adelanta, que camina, va, mira hacia arriba, y ahí entonces se le dirige a saqueo. Es decir que Jesús enseguida, Y por eso es que después le mira y le ve a una persona muy interesante a ver qué será que ese tipo. Entonces, ¿cuál es ese árbol tuyo? Y ahí Jesús, cuando nos ve, mira, nos intuye, lee la situación, es ahí donde le va a llamar ahora y le va a decir, bueno, saqueo, baja pronto, baja pronto. Bueno, llegue a saqueo, llegue a saqueo. Entonces le lee la mente, este me quiere ver, este tiene algo, este tiene un proyecto bueno, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Y aquí hay una teología mucho más linda todavía, ¿verdad? Porque sabemos ya que Lucas es el evangelista de la misericordia y del amor de Dios hacia cada uno de nosotros. Hoy tengo que alojarme en tu casa, alojarme, entrar, anidarme. Tú me tienes que recibir, abrir tu corazón, tu mente, tu entendimiento. Hoy tengo que alojarme en tu casa. Y entonces dice en el versículo 6, saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Ahí está. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. La presencia de Dios, la presencia de Jesús siempre nos tiene que dar alegría. Y así, como algunas veces suelo escuchar, ¿verdad? Que algunos dicen, mi hijo padre es muy bueno con sus amigos. Yagel, 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 pero okabe. Y bueno, otro Yagel, yagel. a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Cásicatitán Bado, Ciudad de Luque. Niños, niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañeé, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañeé Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual, Ñande Yarañeé Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañeé Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Siempre viene a nuestro encuentro y hoy especialmente desde los hechos de los apóstoles, que nos acompaña durante todo este tiempo. Hecho de los apóstoles, capítulo 4, del 32 al 37. En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio, nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Todos eran muy bien vistos, ninguno pasaba necesidad, pues lo que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuían según lo que necesitaba cada uno. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa consolado, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Queridos hermanos, los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Y pon ahí te digo, vea, lleva leimotiv, idea central, es decir, la fuerza del resucitado, la fuerza de la resurrección. En nuestra comunidad, en nuestra iglesia, todo lo que tenían, dice, era de los demás. Vendían y ponían en común. Vendían y nadie pasaba necesidad, porque en Terobetea lleva. Esta es la fuerza y la gracia del resucitado. Esta es la gracia que se realiza en el corazón de cada uno de nosotros y por lo tanto también somos capaces de ofrecer a los demás. Queridos hermanos, que seamos generosos. Así como nos cuenta también hoy Hechos de los Apóstoles. Este personaje y este cristiano llamado José, el Consolado, es capaz, dice, de vender, de poner a disposición de los apóstoles y de esta manera nadie en la comunidad sentía ni pasaba necesidad. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, siete dones, los siete dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana, tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida, es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y plenificarnos en el Señor. El don de la piedad, el corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. procuramos buscarlo, procuramos sobre todo vivirlo y procuramos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Queridos amigos, seguimos con Andeyarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de Lucas, el Evangelio, y ahora en este capítulo 19. El capítulo 19 es fenomenal, ¿verdad? Porque nos ofrece la figura analógica, ciertamente, de saqueo. Es un cuento maravilloso, muy bien organizado. Nos dice, Sajar viene también, ¿verdad? Del puro, sobre todo lo que significa el nombre saqueo. Y sin embargo, él es un gran publicano, un gran pecador. Entonces, ¿qué es lo que entonces a saqueo le va a salvar? Decíamos en los cursos anteriores. Y lo que a saqueo le va a salvar es el hecho, y por eso se llama así, lo que le va a salvar es el hecho de correr. ¿Qué quiere ver a Jesús? Busca su psicómono, busca su árbol, busca una confesión, busca una dirección espiritual, busca alguien con quien compartir la vida. O sea, se mete en serio en un compromiso que le ayude a crecer como persona, dentro de la dignidad, dentro de su propia dignidad, dentro de la propia dignidad, como hijos de Dios, como cristianos. Y entonces, cuando Jesús lo ve, por eso justamente, porque entonces él está buscando, está deseoso, quiere conocer, quiere ver a Jesús. Pero cuando nosotros queremos conocer a Jesús, cuando nosotros nos preocupamos en buscar a Jesús, nosotros sabemos que es el Señor el que primero nos encuentra, ¿verdad? Entonces, hay muchas lindas frases, incluso San Agustín, ¿verdad? Utiliza como que él siempre, ¿verdad? Como que le está buscando al Señor, pero al final dice, pero eres tú, Señor, el que me ha encontrado, porque Dios se nos adelanta. Dios nos busca, Dios nos propone, Dios nos da esa posibilidad para que nosotros después podamos también, en ese encuentro, en esa relación profunda con el Señor, cambiemos y seamos diferentes. Ahora, cuando Jesús le dice, saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme en tu casa, termina la narración de esta primera partecita con el versículo 6, diciendo, saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría, lo recibió con alegría. La alegría, la alegría de los hijos de Dios, la alegría de cada uno de nosotros, de mostrar y de decir que nosotros estamos aquí, te acompañamos, te queremos y sobre todo, Señor, queremos conocerte, queremos hacer experiencia. Saqueo es eso lo que está queriendo hacer, quiere hacer una experiencia, quiere conocer a Jesús. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo, se ha ido a alojar la casa de un pecador. Este es el otro elemento de la intransigencia de la maldad o de todas aquellas personas que simplemente buscan, en forma muy, muy, muy egoísta, en forma muy egoísta, entonces, sus propias conveniencias, sus propias conveniencias. Al ver esto, todos murmuraban, todos murmuraban. ¿Qué es lo que había dicho Jesús? Hoy tengo que ir a tu casa, hoy tengo que ir a tu casa. Yo no vine para los sanos, yo vine para los enfermos, nos dicen otro pasaje, ¿verdad? Para quitar el pecado del mundo, para renovar, para que nos entusiasmemos, para que metamos en nuestro chip, en nuestra cabeza, este compromiso de servicio. La vida del cristiano es vida de servicio. La vida del cristiano es ponerse en el camino de Dios para que podamos, también, nosotros mismos, en este camino de Dios, entender el sentido de toda nuestra vida y toda nuestra existencia. Toda nuestra vida y nuestra existencia que tiene que estar al servicio de los demás. Es el servicio, el servicio. La famosa diaconía, ¿verdad? Porque no va a bastar simplemente un anuncio, es decir, un querigma. Después vamos a tener que formarnos, saber, conocer el categeo, la catequesis. Luego vamos a tener que celebrarlo. Y es importante el celebrarlo, el encontrarnos como familia, como comunidad, cajal, iglesia. Y desde ahí, entonces, va a salir el resultado importante, que es el del compromiso. Y ahí viene la diaconía, como decíamos. Y entonces, al llegar a ese lugar, Jesús, que mira hacia arriba, saqueo, baja pronto, porque hoy tengo que alojarme a tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió, lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban, diciéndose, ha ido alojar a la casa de un pecador. Todos entonces, murmuran, se fue a alojarse a la casa de un pecador. Eso no tiene, perdón, ella, esa la gente. Eso no tiene, va a irse y copia. Si este fuese el Mesías, no tendría que ir ahí. Fíjense que aquí también entra, ¿verdad? Otro elemento importante, ¿verdad? Porque el Mesías no tiene que pisar lugares impuros, cementerios, y todo lo que le va a llevar a la impureza. El Mesías no puede, ¿verdad? Hacer eso. Y entonces, ¿cómo queda? Decimos nosotros enseguida, ¿verdad? Si el Mesías no puede hacer eso. Entonces, eso nos llama la atención, ¿verdad? Entonces, ante esta situación, es que justamente la gente murmura, dice, ¿cómo es que se va a ir a comer? Va a entrar a la casa de un publicano, de un pecador. Va a llevar a Mesías. Bueno, vamos a seguir reflexionando posteriormente, queridos amigos, porque esta beta y este camino es muy importante también de todo lo que significa el Mesías, la función del Mesías. Y aquí entonces, saqueo ya le está recibiendo al Mesías. Pero un Mesías que viene justamente para sanar a los pecadores y que ahora se pongan en el camino como el ciego, una vez que abran los ojos y hagan el secuela cristi, es decir, el seguimiento de Cristo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta la próxima, con más Ñan de Yarañe'e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe'e, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. ¡Gracias!